Últimamente Bigchain ha conseguido mucha popularidad y después de hacer mi investigación para este video no me queda ninguna duda de que esta criptomoneda tiene gran potencial y es el líder en la cadena de suministro. Usualmente no hago este tipo de videos pero recientemente subí uno sobre Cardano y tuvo bastante éxito el cual pues me lleva a meterme un poquito más a fondo en estos temas. Si esta tendencia continúa pues en un futuro hablaré de otros proyectos también e incluso puedes dejarme en los comentarios cuáles te gustaría que hablar en un futuro. Y como ya es costumbre por motivos de transparencia te mostraré qué porcentaje yo tengo de BED o Bigchain en mi portafolio. Esto es si tengo algo. Así es que sin más que decir comencemos. Y también como ya es costumbre me gustaría recordarte que esto no es asesoría financiera. Siempre se te sugiera que tú hagas tu propia búsqueda. Esto es únicamente un video educativo así es que tómalo como tal. Después del video que hice sobre Cardano un suscriptor me comentó que tenía el 100% de su portafolio en Cardano. El cual yo considero que es un error. No te dejes influenciar por estos videos. Yo te muestro lo que yo tengo para que así tú te guíes pero no lo tomes como la absoluta verdad. Si yo hablo de esta criptomoneda el día de hoy simplemente es porque me gusta o le miro potencial pero en un futuro voy a hablar de otras. Al igual tómalo como lo que es. Como todo proyecto en la blockchain este tiene una historia y este no es la excepción. Bigchain fue fundada en el 2015 por su fundador Sunny Lu. Sunny Lu se graduó de la Universidad de Shanghai en China en el 2002 con una licenciatura en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones. Después de graduarse de la universidad inmediatamente comenzó a trabajar para Nextar. Nextar es una compañía que ofrece servicios de seguimiento y recuperación de vehículos robados. Nextar fue pionera en la industria de rastreo de vehículos y recuperación de vehículos robados en Sudáfrica en 1994. Después de trabajar para esta compañía Sunny Lu tuvo un par de trabajos irrelevantes pero en el 2010 este trabajó para la compañía de Louis Vuitton. En esta compañía él ejercía la posición de CIO, Chief Information Officer o en español sería algo así como Director de Información. En una entrevista que le hicieron a Sunny Lu este comentó lo siguiente. El CIO actúa como un puente entre la tecnología y el negocio. Por lo general hago dos cosas o buscar nuevas tecnologías o pienso en qué compañías puedo utilizar las tecnologías existentes. El trabajar en esta posición para Louis Vuitton esto le permitió a Sunny Lu entender las compañías y sus necesidades y ofrecer soluciones tecnológicas a gran escala. Inicialmente Bigchain se lanzó en el 2015 con el token BEND. Este token BEND corría sobre la red Ethereum. En ese tiempo honestamente pues no pasó la gran cosa con este proyecto. Pero en el 2017 se fundó la Bigchain Foundation o la fundación Bigchain. Esta compañía es la empresa que está detrás de Bigchain. Un año después Bigchain pasó a su propia cadena de bloques y se renombró en el 2018. Como parte del cambio de marca la cadena de bloques BEND ahora pasó a llamarse Bigchain TOR. Después de mirar la historia ahora vamos a entrar de lleno sobre qué es Bigchain. Bigchain es una cadena de bloques que le permite a los usuarios rastrear sus productos de punto A a punto B. Ese traslado de punto A a punto B se conoce como la cadena de suministro porque para llegar este producto aquí tuvo que pasar por varios puntos. Lo que está buscando hacer Bigchain o lo que ya está haciendo es digitalizar todo este proceso de la cadena de suministro. Su tecnología está diseñada para ayudar a simplificar toda la gestión de la cadena de suministro. Se concibió originalmente como una forma de determinar si un producto es original o falso, evitando de esa manera fraudes y falsificaciones. La forma de hacer esto es la siguiente. A cada producto como esta bolsa que yo tengo aquí se le dará una identidad única. Y también se utilizarán sensores para mirar qué es lo que ocurre en cada etapa de la cadena de suministro. Desde cuando este producto sale de la fábrica hasta que llega a mis manos. Bien, pero ¿cómo es que todo eso funciona? Bueno, pues deja de embustrarte. Solo que antes de hacerlo me gustaría aprovechar este espacio para agradecer a nuestro patrocinador del día de hoy. Este video es traído a ti por nuestro patrocinador Binance. Binance es una de las casas de cambio más grandes y confiables de la industria la cual ofrece varios servicios y productos. En Binance puedes comprar Bitcoin con tarjeta plástica con tarifas muy competitivas. Al igual puedes hacer trading con una amplia variedad de criptomonedas con bajas comisiones. De hecho Binance es una de las casas de cambio que más bajas comisiones ofrece. Al momento de grabar este video es el 0.1% de comisiones lo cual es algo bastante bueno para hacer trading. También puedes pedir un préstamo si necesitas dinero fiduciario y no quieres llegar a vender tus criptomonedas con su producto de Crypto Loans. También puedes generar ingresos pasivos con las criptomonedas que tú ya posees prestándolas a Binance a través del producto que se llama Savings. O también puedes hacer staking con tan solo tener tus criptomonedas en la Spot Wallet de Binance. Puedes aprender más sobre Binance visitando el enlace que está en la descripción de este video o puedes mirar el video que te aparecerá en la parte de arriba si quieres aprender más. Así es que continuemos. El funcionamiento de BitChain se divide principalmente en tres partes. La primera parte esta es la tecnología. BitChain funciona adjuntando a los productos físicos una identidad única. Esto lo harán mediante las siguientes tres tecnologías. Una de las tres tecnologías es el QR Code o código de barras. Un código de barra es una etiqueta óptica legible por máquinas que contiene información sobre el artículo que está adjunto. Seguramente te ha tocado estar en algún restaurante en donde tienen estos códigos de barras donde tú los puedes escanear con tu teléfono y te dirigen hacia algún lugar. Bueno, una de esas tecnologías es justamente esa. La segunda tecnología es la RFID, Radio Frequency Identification o conocida en español como identificación por radiofrecuencia. La identificación por radiofrecuencia utiliza campos electromagnéticos para identificar y rastrear automáticamente las etiquetas en los objetos. La idea es poner esas etiquetas en algunos productos físicos para que después con un lector se puedan rastrear esos productos. La tercera tecnología es la NFC, Near Field Communication o comunicación de campo cercano. La comunicación de campo cercano es un conjunto de protocolos de comunicación para la comunicación entre dos dispositivos electrónicos a una distancia de 4 centímetros o menos. Para ser honesto, personalmente no entiendo muy bien cuál es la diferencia entre la segunda tecnología y la tercera, pero aquí te las mencioné y te dejé los nombres exactos por si quieres navegar un poquito más a fondo. Y esa tecnología, los sensores serán diseñados por Bigchain para rastrear estos productos. Los sensores registran la información en cada etapa de la cadena de suministro. Por ejemplo, si este producto sale, qué sé yo, de China y después se para en un puerto, pues esos sensores van a registrar la información de que paró en ese puerto y van a mirar cómo viene ese producto y en qué condiciones. Al utilizar la tecnología Blockchain, los datos registrados de este artículo ya no podrán ser modificados ni alterados. Te daré un par de ejemplos de cómo esto funciona en la práctica. Vamos a suponer que tú ya tienes la aplicación de Bigchain, vas al supermercado y escaneas un paquete de pescado. En la aplicación te dirá todo lo que tú tienes que saber sobre ese paquete. Si algo no está bien con ese paquete, por ejemplo, que en algún punto de la cadena de suministro lo dejaron a bajas temperaturas o a temperaturas que no eran las adecuadas para ese específico producto, pues la aplicación ahí te va a decir los datos que ocupas tú saber. Aunque para ser honestos, pues muchas cosas pueden salir mal en este proceso porque tal vez cuando escanearon ese producto en algún punto sí estaba bueno y después de que fue escaneado ya después se puso a temperaturas que no eran las adecuadas y se echó a perder. Pero bueno, esa es la idea. Ahora te daré un ejemplo con artículos, digamos, con bolsos de alta gama. Supongamos que este sea un bolso muy caro, ¿no? Y yo te lo venda en Amazon o en Ebay, como el bolso muy caro que yo lo compré en la tienda que es original. Bueno, esta bolsa es de Aldo. No sé si la conozca, pero no es una marca cara. Es una marca promedio. Pero en fin, entonces si yo te digo que esta bolsa es de Aldo y yo te lo vendo a ti y este bolso ya trae ese chip, ya puedes tú escanearlo. Cuando te llegue a ti, a tu casa, tú vas a poder escanear ese bolso. Y ahí tú vas a mirar que desde dónde salió, desde donde lo hicieron. Después tú vas a mirar cada punto donde fue hasta cuando llegó a la tienda y lo compré yo. Entonces tú deberías de ser el segundo cliente después de mí. Pero si este bolso resulta que yo te engaño y es pirata, pues tú cuando llegues a tenerlo, pues primero que nada no vas a tener a cómo escanearlo y no te vas a dar cuenta si es pirata o no. Pero si ya tienes ese chip, pues tú ya lo vas a poder escanear. Sé que esto suena un poquito entrando en temas de religión, pues que la marca de la bestia y esas cosas, ¿verdad? No me quiero meter en esos temas, pero bueno, esa es la idea, ponerle chips a los productos, no a las personas. Hasta ahorita, creo. Después de mirar su tecnología, ahora vamos a entrar a la segunda parte y esta es su criptomoneda. El primero de ellos, este es Bigchain o BET. Y este token funciona principalmente para hacer pagos inteligentes y hacer staking. Ahorita te voy a hablar un poquito más sobre este modelo de hacer staking con esta criptomoneda. El precio actualmente de BET es de 6 centavos. Tú dijeras, wow, está muy barato. Pero bueno, no te guíes tan por eso. Porque el suministro de BET, aunque tiene suministro limitado, así al igual que Bitcoin, pero el suministro de BET, esto es muy alto. Y su suministro es cerca de 87 billions o 87 miles de millones de tokens. A diferencia de otras cadenas, por ejemplo, Bitcoin utiliza el consenso de prueba de trabajo para validar transacciones, mientras que cadenas, por ejemplo, como Cardano, entre otras, utilizan el consenso para validar transacciones, utilizan el prueba de participación. Bueno, este proyecto, Bigchain, utiliza un consenso diferente. Y este consenso es el de prueba de autoridad. Y a diferencia de los otros dos sistemas, por ejemplo, prueba de trabajo y prueba de participación, son descentralizados. Este sistema de prueba de autoridad es completamente descentralizado. En este sistema, una identidad central decide quiénes son los masternodos para validar transacciones. Y en este caso, la identidad central es la Bigchain Foundation. Esto es algo que se le critica mucho a este proyecto, que no es descentralizado. El sistema que quieren implementar para llevar a cabo todo este trabajo que te acabo de mencionar es descentralizado, el de verificar estos productos. Pero en sí, la compañía que está detrás del proyecto no es descentralizada. Para tú ser un validador de este protocolo, tú tienes que tener cierta cantidad de bet. Honestamente, no investigué cuál era la cantidad. Pero también tú puedes tener esta criptomoneda en ciertas billeteras y generar y ser recompensado con Veto o Vetor. Veto o Veto es otro token que se utiliza dentro del ecosistema de Bigchain para tú pagar las comisiones al interactuar con este protocolo. Algo así, por ejemplo, como en el ecosistema de NIO, tú pagas las comisiones en NIO Gas, en otro token, no en el token de NIO. Bueno, esta cadena es algo similar, tiene dos tokens y uno es para ciertas funciones. El segundo token se utiliza para tú pagar las comisiones dentro del ecosistema. Una empresa que quiera utilizar el ecosistema de Bigchain para controlar el suministro de su cadena, tendrá que pagar las comisiones en Veto. Entonces, si tú quieres utilizar el protocolo de Bigchain, a fuerza tú tienes que tener esta criptomoneda Veto o Vetor. Me confundo un poquito con los nombres, pero en fin. Y la manera de tú conseguir esta criptomoneda, tú tienes dos opciones para conseguirla para pagar las comisiones de la gas. La primera es tú comprándola en una casa de cambio, que por ejemplo como Binance o qué sé yo. La segunda manera que tú puedes conseguir esta criptomoneda para pagar las comisiones es haciendo staking B y es por eso que muchas compañías van a comprar Bigchain para hacer staking y conseguir Veto, que es este otro token que se va a utilizar para pagar las comisiones. Si me lo preguntas, pues me parece un modelo bastante interesante donde obligan ahí a los usuarios a comprar una criptomoneda para así conseguir la otra. Ahora, una manera que tú puedes hacer staking B para conseguir este otro token es teniéndolas en una billetera, por ejemplo, yo las tengo en Exodus. Es una que funciona. Ahí simplemente tú mandarlas a esa billetera, desde ese momento tú ya estás haciendo staking. Y la tercera parte de todo este ecosistema o el tercer elemento, este es la plataforma. La plataforma, esto es donde se va a llevar a cabo todo esto y es lo que se conoce como la red principal o la mainnet. Eventualmente lo que se planea hacer es que en esta red tú también puedas construir tokens sobre ellas y otras cosas como NFTs, como algo que está muy de moda. Es justamente algo similar a lo que hacen redes como Ethereum, Cardano y entre otras. Lo que significa que Bigchain planea pasar de ser simplemente solo una sola cadena de suministro a también ser una plataforma en la cual tú puedes crear DApps, aplicaciones descentralizadas. Personalmente no miro por qué se deba de meter en esa área, mejor que se enfoque a hacer una sola cosa, pero hacerla bien hecha. Y a este punto tal vez te estés preguntando, bueno, todo esto suena muy bonito, pero ¿qué compañías están utilizando este protocolo? Y bueno, aquí te voy a mostrar alguna lista de las compañías que lo utilizan. Como puedes mirar, la mayoría son compañías chinas, pero entre ellas hay algunas compañías conocidas, por ejemplo, como BMW y esta otra compañía de carros europea, Renault. Estas no son compañías de carros, pero también tenemos otras compañías, por ejemplo, como Walmart China, Cointelegraph Consulting y H&M. H&M es una compañía de ropa que personalmente a mí me gusta bastante y de ahí compro todas las playeras negras con las cuales me miras en algunos videos. Estos solamente fueron algunos socios estratégicos. Actualmente tienen alrededor de 39 socios. Te voy a dejar en la descripción de este video la lista completa de todos los socios estratégicos por si quieres darle un vistazo más a fondo. Pero no todo es color de rosa. En el 2019, esta compañía fue hackeada con 1.1 billions o miles de millones a BED tokens, los cuales en ese tiempo estaban valorados en 6.5 millones de dólares. Según la compañía, este error se debió a un error humano dentro del ecosistema, el cual supuestamente fue corregido inmediatamente. Y lo que hizo también a la compañía es ponerse en contacto con la mayoría de las casas de cambio grandes e identificaron la dirección para que este ladrón no pudiera vender los tokens. Otro punto que también vino a mi atención es que supuestamente Bigchain, el año pasado del 2020, estaba robando canales de YouTube a unos YouTubers. Y esto estaba investigando y esto realmente fue una noticia falsa. Si estuvieron hackeando canales de YouTube a algunas personas, desafortunadamente no fue el mío, pero no fue Bigchain. Lo que pasó que los que estaban hackeando los canales de YouTube, cuando los hackeaban, ponían ahí el nombre de algunas compañías de criptomonedas. Por ejemplo, ponían el proyecto de Bitcoin, proyecto de Ethereum y también pusieron el proyecto de Bigchain. Y justamente en este proyecto de Bigchain había muchas personas mirando un video en vivo y lo que estaba pasando es que los estafadores haciéndose pasar por personas de Bigchain, le estaban pidiendo a los televidentes o viewers que mandaran, por ejemplo, cierta cantidad de bits de Bigchain y ellos les mandaban de regreso el doble, la típica estafa. Entonces, los incautos que cayeron, que mandaron, por ejemplo, 50 bits, esperaban de regreso 100, lo cual pues nunca pasó porque eso era una estafa. Pero te repito, esa estafa fue hecha por estafadores, no por la persona, no por el equipo de Bigchain. Simplemente usaron la imagen de Bigchain para llevar a cabo este plan. En conclusión, Bigchain me parece un proyecto sólido, el cual yo le miro un caso de uso real. Realmente lo que están haciendo ellos se necesita y tiene uso y ya lo están haciendo compañías. O sea, es un proyecto que ya se está implementando. Otra cosa que actualmente pues no tiene competencia, lo cual no sé si sea bueno o malo, ¿ok? Pero pues nada más quería mencionarlo. Lo único que no me convence del todo del proyecto, que es un proyecto centralizado. O sea, las personas que manejan ese proyecto que están atrás es Bigchain Foundation y la fundación de Bigchain. El proyecto está centralizado. En sí lo que quieren hacer, ahora sí que el trabajo es descentralizado. Entonces eso es algo bueno. Pero en sí, el proyecto pues está bastante centralizado. Lo bueno que este token B tiene suministro limitado. Lo cual significa que si más compañías y personas comienzan, especialmente compañías, comienzan a utilizar este protocolo, pues este token va a ir adquiriendo más y más valor conforme pasa el tiempo. Lo malo que pues sí es suministro limitado. Pero pues esa limitación es muy alta. O sea, tienen bastantes tokens. O sea, cerca de 87 billions o miles de millones es una cantidad bastante alta. Y es por eso que nunca este token Bigchain va a compararse con Bitcoin. Recuerda, Bitcoin tenemos únicamente 21 millones. Y acá pues... Pero a pesar de eso, honestamente es un proyecto que a mí me gusta. Y al día de hoy, al día de grabar este video, yo tengo alrededor del 1.94% de mi portafolio en esta criptomoneda. Te voy a dejar todos los enlaces mencionados en la descripción de este video. Si te gustó este video y miraste hasta acá, me gustaría que primero me regalaras un like y segundo, que me lo dejaras saber en los comentarios. Tal vez que me dejaras saber de qué criptomoneda te gustaría que hablara en un futuro. También te invito a nuestro grupo gratuito de Telegram que te lo voy a dejar en la descripción de este video. También... O en el primer comentario, perdón. También te dejaré mi cuenta personal de Instagram por si me quieres seguir. Ahí de vez en cuando, a veces, realizo videos en vivo. Y bueno, aquí le vamos a dejar por este video porque creo que ya se alargó de más. Yo me despido. Mi nombre es Miguel Valencia y nos vemos en la próxima.